Hola, yo soy Alex Pandiño, trabajo en Talento Humano en RCN Televisión. Bueno, llevo más de tres años trabajando en RCN, pero hasta el año pasado tuve la oportunidad de estudiar, gracias al beneficio académico que tiene en RCN con la CUN. Estoy estudiando medios audiovisuales y me ha servido mucho, porque el 70% lo paga RCN. Y yo tengo que pagar el 30%, que es muy poco, por descuento de nómina o por pago directo en caja. Para este beneficio los requisitos no son muchos, tengo que tener un buen desempeño aquí en la empresa, no tengo que tener llamados de atención y, claro, tener un buen rendimiento en la CUN. No perder ninguna materia y es muy fácil acceder a este beneficio. Que me ha ayudado bastante.